Aunque no te lo parezca, te aseguro que lo que te voy a mostrar va a mejorar tu postura, tu equilibrio y hasta tu manera de bailar. Caminata de tango bajo la lupa. ¡Séguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Bensekri Zabá y hoy te quiero compartir algunos ejercicios fáciles y desafiantes a la vez que te ayudarán a enfocarte mejor en tu caminata de tango. Y digo desafiante porque lo interesante aquí es que no vas a practicar la caminata en sí misma, como te mostré en otros videos, sino que vas a practicar conmigo el detrás de escena, cómo prepararnos antes de practicar la caminata. Una serie de ejercicios que van a contribuir a tu postura, tu equilibrio, además de fortalecer tus músculos y hacerte sentir mayor seguridad sobre tus pies. Pero antes de continuar con esta introducción, te recuerdo que si los subtítulos no te permitieran ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si quisieras saltearte esta introducción, hace clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que aquí te propongo aprender estos ejercicios porque la caminata constituye la base y la esencia del baile. Nos obliga a revisar nuestra postura, equilibrio y nuestra conexión con la música. Así que vamos a ver cómo abordarla, como si pudiéramos estudiarla con una lupa, para que luego nuestros pasos luzcan sólidos y elegantes. Siempre con diferentes ángulos y con diferentes velocidades, para que puedas aprovechar al máximo esta clase. Si al respecto querés aportar información, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga, suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones, para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de Tango Argentino. Todo dicho entonces, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas ver con comodidad y empecemos ya. Ejercicio único. Caminata bajo la lupa. En esta práctica veremos el paso a paso de nuestra caminata, para que gradualmente incorporemos los conceptos más fundamentales. Será una serie de ejercicios sin descanso, que aunque parezcan sencillos, requerirán de conciencia y disciplina. Entremos a la clase. Comencemos por inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Nuevamente, inhalo y exhalo. Al inhalar, elevemos el pecho y al exhalar, mantengamos contraídos los músculos abdominales. Sobre esta base, con el pecho arriba y el abdominal contraído, llevemos toda la línea del cuerpo hacia adelante. Sintamos por unos instantes que proyectamos todo el peso del cuerpo hacia los metatarsos, la almohadilla del pie, y recuperemos nuestra posición inicial. Una vez más, inclinemos el cuerpo hacia adelante. Sintamos cómo se estiran los músculos isquiotibiales ubicados en la parte posterior de las piernas y volvamos a nuestra posición inicial. La repetición de esta inclinación con proyección de peso hacia los metatarsos dará tanto flexibilidad a los músculos posteriores isquiotibiales como a los músculos gemelos y sóleo que componen la pantorrilla. Luego, apuntemos con la rodilla hacia adelante, demos un primer paso, pasemos el peso del cuerpo superando la línea del pie, rocémonos los pies, paso atrás, roce de pies y repitamos el movimiento. Pierna, peso del cuerpo, roce de pies. Pierna, peso del cuerpo y roce de pies. Notemos que en todo momento el pecho se mantiene arriba y hacia adelante, ya sea que vaya en avance o en retroceso. Ahora, un cambio. Cuando avancemos o retrocedamos, en vez de rozarnos los pies, vamos a colocarlos en posición B, de modo que los talones se contacten y los pies nos queden alineados. A medida que lo practiquemos, intentemos recuperar inmediatamente nuestra postura inicial, tanto en cuanto a pies como en cuanto a nuestra postura. Practiquemos unos instantes manteniendo la postura estas dos variaciones de pies que hemos visto con la música del cachivache. ¡Gracias! 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 Cambiemos de posición y veámoslo desde otro ángulo a fin de tener otra perspectiva del movimiento. ¡Gracias! 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 Continuemos avanzando en el ejercicio y recuperemos nuestra ubicación inicial. Con el abdominal contraído y el pecho arriba, demos un paso adelante y sostengamos el otro pie a la altura del tobillo durante unos segundos. Luego, llevemos el pie hacia atrás y levantemos el otro pie. Adelante, sostengo. Atrás, sostengo. Adelante, sostengo. Atrás, sostengo. Esta simple práctica nos ayudará a enfocarnos en el equilibrio y la proyección del peso sobre el pie de base. Practiquemos con música de El Cachivache. ¡Gracias! ¡Gracias! Al terminar, ubiquemos los pies en posición y practiquemos la caminata muy lentamente. Observemos que al avanzar, el pecho supera la línea del pie y las rodillas se contactan. Y asimismo, al retroceder, el pecho se mantiene adelante mientras las piernas se estiran y se contactan los talones dando los pasos hacia atrás. Vayamos reuniendo todos los elementos que hemos visto. Avancemos teniendo presente nuestra postura. Rocémonos los pies y retrocedamos siempre en contacto con el piso sin doblar el cuello o mirar hacia abajo. Mantengamos la cabeza siempre alineada con el cuerpo. Para terminar, demos un paso adelante y coloquemos los pies en V. En esta clase te mostré cómo tener conciencia de una acción anterior a la caminata y a entender que todo lo que realices en la pista con tus pies deviene de estos ejercicios. Y te cuento un dato más. Pero antes, si quieres aportar información, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. La caminata de tango es mucho más que simplemente desplazarse por la pista. Es la manifestación física y emocional de la música y la conexión con la pareja. De hecho, una buena caminata puede expresar sensualidad tanto como elegancia, por mencionar algunos de sus atractivos. Por eso, dominar la caminata de tango no solo requiere de habilidad técnica, sino también sensibilidad, presencia y atención al momento presente. Porque el movimiento dentro del abrazo no solo construye la conversación íntima que define al baile, sino en cierto modo una forma de arte que nos regala una experiencia humana única. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto. 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 Gracias.